Bueno, Guillermo Vali, matemático de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, a cargo de la estadística de la Comisión. Pues me ha parecido muy interesante ambas exposiciones, realmente son datos muy valiosos para nosotros y sobre todo porque, bueno, gran parte de los hogares indígenas están en zonas que tienen que ver con servicios ambientales, realmente la temática, digamos, ambiental está asociada mucho a la población indígena. Efectivamente, hay una relación de pobreza de los hogares con la parte ambiental, pero bueno, nosotros, por ejemplo, los estudios encontramos esa misma relación, generalmente, por ejemplo, en las poblaciones indígenas donde se conserva la lengua, donde se conserva la identidad, pues son en las regiones interiores, donde los hogares son más pobres, hay una relación igual. Que el doctor que encuentra estas estadísticas sumamente interesantes, después vamos a checar sus pages, por cierto. Y me llama la atención que vuelve a darse ese ciclo, que lo que llamamos de alguna manera pobreza o vulnerabilidad, está asociado generalmente a la conservación de la cultura o a la conservación del medio ambiente. Entonces, también habría que ver qué indicadores podríamos medir, porque no necesariamente nosotros hemos estado en regiones indígenas, hay una parte que sí hay de autosustentable, entonces, pues ellos no van a generar más riqueza, es decir, muchas de estas poblaciones indígenas su objetivo no es acumular capital. Entonces, cuando tú mides, por ejemplo, con encuestas tradicionales como las del INEGI que tenemos, pues siempre los datos de estas poblaciones parecería que no tienen ningún movimiento, vuelven a salir en los estratos más pobres, y bueno, si vas a la realidad no es así, están inmersos en muchísimos proyectos ellos. Y en ciertas zonas, digamos, que ya son más urbanas, lógicamente sí están en una clara desventaja, entonces ahí sí los indicadores son más aplicables, porque ya sí están en condiciones más de estos indicadores tradicionales. Entonces, de parte de nosotros, de esa parte ambiental, yo siento que la pregunta que tú hacías, hace falta más como observatorios estadísticos de datos ambientales, porque realmente no hay mucha disposición de ellos, como comentaba el doctor, y sí hay que dar un seguimiento más, digamos, específico de indicadores y como observatorio, porque a veces nosotros lo que tenemos con las encuestas es que, a veces son tan generales, le preguntaron a tanta gente que esa encuesta, pues diluye la especificidad. Sí podemos hacer indicadores, digamos, muy ad hoc, de tasa de natalidad, o podemos hacer índice de asistencia escolar, etcétera, o cosas de conservación de la lengua, claro, nos ayuda, pero ya cuando estás en las dinámicas de hogares respecto al medio ambiente, entonces es muy difícil porque, en primera, en cada región hay situaciones diferentes, y es muy difícil porque son culturas diferentes y tienen una aproximación hacia los recursos naturales diferentes. Entonces, sí habría que ser, como yo no sé, como hacen eso de la lluvia, que tienen como observador, es decir, medidores de qué cantidad de lluvia cae, los países, tienen como sus… y te dicen dónde llovió y qué… También tendríamos que hacer observadores, observatorios estadísticos ambientales, no sé a través de qué, pero que participaran… y que también participara la población, por supuesto, para que los datos fueran como los que presentó la doctora, que fueran los datos más reales. Y otra cosa que quería comentar es que, generalmente hay contradicciones, digamos, por las diferencias culturales. Yo, por ejemplo, nosotros hicimos un levantamiento geográfico en la Sierra Norte de Puebla, y las poblaciones indígenas que conservaban por Jonotla los bosques, pues nos decían, bueno, nosotros nos dan dinero para conservar el bosque y a los del otro municipio les dan dinero para fabricar cerámica. Entonces, los de la cerámica no roban la madera, no importa que sean indígenas, se meten al bosque, talan y usan la cerámica, usan el bosque para sus hornos. Entonces, también pasa que los proyectos muchas veces son inclusive colindantes y son totalmente contradictorios. Y a ambos se les está dando un subsidio, o se les está dando un apoyo. Entonces, esos observadores ambientales también tendrían que detectar que hubiera una cierta continuidad, podría yo señalarlo. Y el otro fenómeno es, digamos, que hemos observado en las regiones indígenas y que nos está pasando, es que generalmente las poblaciones indígenas han sido desplazadas, aunque están cerca los recursos ambientales, han sido desplazados a, como se llama, a zonas menos competitivas, menos rendimiento de la tierra, más difícil acceso, que es carísimo producir. Ahorita estamos con un proyecto de café en Guerrero, en la montaña de Guerrero y es muy difícil, muy difícil porque ya son territorios que ya está muy erosionado el suelo, es decir, tienen una condición de desventaja. Entonces, también para dar los saltos de pobreza, hay un delta ahí de que tú tienes una… Es decir, no es que quieras ser pobre porque ser pobre, también tus condiciones, aunque estés cerca al medio ambiente, son bastante desfavorables, entonces el esfuerzo tiene que ser doble. Y yo comentaba esto porque estaba pasando mucho que cuando hay una buena región ambiental, pues resulta que los que tienen mayores recursos van y compran esa región. Y entonces yo tengo mis dudas de que sí por una parte los hogares pobres están asociados a los recursos naturales, pero siento que la gente que más ingresos tiene, sí tiene servicios ambientales mayores, aunque sea de manera indirecta. Es decir, lo puede comprar de manera industrial. Entonces, de alguna manera explota el bosque, él si quiere hacer su carne asada, compra el carbón y le llega el carbón. No importa que lo compre en Walmart, de alguna manera aunque no esté cerca de un bosque, el diferencial económico le permite tener a la larga acceso a recursos ambientales, o comprar agua de los Alpes embotellada. Entonces, también crear indicadores que midan económicamente desde toda esta parte industrial que se está ofreciendo nueva, digamos de como una cultura más ambiental, o un consumo más sano, como también está introduciendo un diferencial, porque eso lo están consumiendo generalmente gente que tiene mayores ingresos. Entonces, ese es mi planteamiento. ¿Puedo decir su nombre de institución, por favor? Raúl Lullando, soy de la Universidad de Nuevo León. A mí lo que me llama la atención desde las dos conferencias anteriores es que cuando tratan las cuestiones sociales meten la educación. ¿La educación desde qué punto de vista? Porque se podría decir sobre mayor conocimiento. Entonces, se están suponiendo que mayor conocimiento va a tener menos repercusiones sobre el medio ambiente. Cuando yo estaría más de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora que ahorita expuso, una variable que desde la otra vez la propuse, pero que suena raro, pero ahorita ya la propuso ya también, la conciencia. No es lo mismo tener conocimiento a tener conciencia. De hecho, en los planes de estudio ya se metieron materias sobre sustentabilidad y hay que ver el impacto de qué está pasando con esas políticas. O sea, qué tanto es la conciencia, es lo que acaba de decir. Sí, depredan los pobres, los recursos naturales, pero los ricos pueden ser que los depreden más indirectamente, como lo estaba diciendo. Y entonces el rico, si tiene recursos, lo va a depredar. ¿Dónde está su conciencia de ese señor? ¿Hasta dónde puede consumir sin estar, digamos, dañando el futuro como se pone siempre en sustentabilidad de las generaciones que vienen? Creo que debe de haber una variable que nos mida así, la conciencia. Sé que es difícil porque se tiene que definir qué es conciencia. Esa es la dificultad mayor. en otras cuestiones hay que pedirle a Inegi que tenga datos a nivel municipio. ¿Por qué digo esto? Si uno quiere hacer cuestiones sobre ingreso, tiene la ENIG, pero la ENIG es representativa a nivel país, ni siquiera estatal. No, sí, pero para los años anteriores… Ahí va, ahí va. Si quieres, ahorita que te toque, porque si no, no llegamos. Sí, sí, ahí va. Sí, hay años donde casi es imposible. Entonces, me imagino que ahorita ya está retomando eso, no he visto las últimas encuestas, me imagino que ya retomó un poco esto, pero si uno quiere ver a nivel municipal, ahorita estoy haciendo un estudio sobre la contaminación del río San Juan, en Nuevo León. ¿Qué afectó? Ejidos. ¿Dónde entró el petróleo? En Ejidos. Por donde la gente de los Ejidos capta el agua del río. Bueno, para tener datos del Ejido San Juan, pues solamente el censo. Y del censo, solamente ciertas cuestiones, porque si quiero cuestiones laborales, hay un módulo específico. pero que no trae mucho. Entonces, ¿cómo puedo ver el cambio de lo que sucedió antes? De que contaminaran con lo que sucede ahora. ¿Sí? Un poco esto. Hola, mi nombre es Silvia Vázquez, yo trabajo en Prospera, programa de inclusión social, y recientemente estoy concluyendo un curso en línea sobre pensamiento crítico sobre los retos globales. Estos diferentes, aunado a la presentación que tuvimos en la mañana sobre los aspectos conceptuales, van a orientar mis ideas, mi intervención. Yo partiría del último tema que tú planteaste, en el término de las dimensiones que deben de tener los instrumentos, porque me parece que es el punto de partida. No tanto centrarnos en el debate conceptual solo porque sí, siempre parto de la idea de que si necesitamos información, tenemos primero que pensar para qué la vamos a querer, porque si no nos podemos perder en el buscarla y en el construir cosas que realmente no nos sirvan. Bueno, entonces, en ese sentido, mi primera preocupación es que a mí me llama mucho la atención que el evento se centra en la cuestión del cambio climático cuando en realidad el desafío es el cambio global donde está comprendido el cambio climático. Cuando se habla de cambio global, se está hablando de cambio climático aunado a todas las alteraciones que existen en el funcionamiento del sistema tierra. Entonces, ahí puede haber alteraciones a los ecosistemas que son más locales y que no necesariamente van a estar inmediatamente relacionadas con ese cambio climático. Otro punto es que, bueno, dado mi situación en lo que yo trabajo, tenemos que considerar los millones de mexicanos pobres que tenemos. Entonces, es una condición con la cual tenemos que estar pensando estas interrogantes que sirven para este taller para discutirlas. Entonces, en ese sentido, me parece que si bien es cierto que las comunidades rurales son las que tienen una vinculación diferente con el medio ambiente, no podemos excluir a las comunidades, a los hogares urbanos, dado que tienen otra forma de relacionarse con este ambiente. Decían en la conferencia de la mañana que la propuesta que tiene Brian es sobre pensar en escenarios. a mí me pareció muy interesante escuchar lo que decían nuestros ponentes porque a mí me hacía pensar en términos de estas preguntas y sus posibles respuestas que un aspecto muy fundamental es caracterizar las vinculaciones que se establecen entre la población y el medio ambiente teniendo al hogar como un punto de referencia. y entonces en ese sentido me parece que podríamos pensar un poquito en una especie de tipologías o escenarios primero en este aspecto conceptual para irlo aterrizando en dimensiones, en instrumentos, en información que se requiera. Y bueno, mencionaban algo de la cuestión del ingreso per cápita según el uso de los recursos naturales y me parece que eso es importante para cierto tipo de hogares, para cierto tipo de comunidades. La vinculación, el aspecto menos instrumental con el ambiente también es otro aspecto muy importante que tenía que ver con lo que decían de los usos y costumbres, la cosmovisión, etcétera. Desde ciertas perspectivas la cuestión de la adaptación tiene que ver con la educación y con las redes intercomunitarias que se puedan establecer. Yo nada más estoy mencionando todos los puntos que a mí me parece que como dimensiones tienen que estar presentes en esta generación de información o en la identificación de lo que ya existe. Esta cuestión de la dependibilidad del ambiente es que hay que definirla para las comunidades rurales es en un tipo, pero para las grandes poblaciones urbanas es de otro tipo y no somos tan conscientes de ello. ¿Por qué? Pues porque somos consumidores de aire que no pagamos y somos consumidores de agua y desperdiciamos muchos recursos. Entonces, ahí hay toda una serie de elementos que ir afinando dependiendo de qué tipo de hogar estemos hablando. Entonces, estas ideas a mí me parece que sí hay que tenerlas presentes como para ir definiendo eso. Me acuerdo que leí algo sobre la huella ambiental que es esta necesidad de recursos que tenemos para satisfacer nuestras necesidades, bienes y servicios y la huella ambiental de los hogares urbanos puede ser muy grande sin que seamos conscientes de la dependencia que tenemos con el ambiente. Entonces, bueno, eso sería una serie de ideas que me parece que tendríamos que estar puntualizando, precisando para identificar la información que se requiere. Porque, bueno, si bien es cierto que necesitamos información, datos, instrumentos, el para qué lo queremos también es fundamental. No solo es la cuestión del impacto, del riesgo, también creo que tendríamos que ir pensando qué información necesitaríamos para fortalecer la cuestión de la reducción de los riesgos e incrementar la adaptación al cambio. Es decir, a mí me parece que si bien necesitamos ir haciendo diagnósticos más precisos sobre la marcha, tenemos que ir ya implementando medidas de compensación o medidas de atención, porque no podemos esperar a tener ya un diagnóstico más preciso cuando ya sabemos que el tiempo nos está ganando. Eso es todo. Gracias. Alexandra Boyer del INEGI. Yo tenía un comentario para Alejandro. Su estudio se me antoja un montón para el módulo de condiciones socioeconómicas. Hay una… A todos los hogares que entrevistamos, que son 64 mil a nivel nacional, les levantamos un cuestionario sobre negocio en el hogar. Están tanto los negocios no agropecuarios como los negocios agropecuarios. Dentro de esos negocios agropecuarios están los agrícolas y los de cría, que obviamente no cuentan para tu estudio, pero están los negocios de explotación, tala de árboles, recolección forestal, caza, pesca, que no ha sido explotado, hasta de tan que no es explotado ni las bases de datos están en internet, pero las puedes solicitar en el INEGI, son públicas, pues nada más que como nadie las utiliza, pues no se suben. No es una encuesta de panel, pero tienes la ventaja que es una encuesta que tienes cada dos años y que aparte le puedes correr ahí la línea de pobreza oficial de Coneval y puedes hacer como cruces, no sé, a ver si realmente esos hogares son pobres, no son pobres, no sé, y tienes todas las características de la vivienda, todas las características sociodemográficas y todos los otros ingresos del hogar. También en este cuestionario, en el cuestionario de negocios, también preguntamos por todos los subsidios que van relacionados con la recolección o la tala o qué recibe el hogar y de parte de quién los recibe. Entonces, si hay información disponible, nada más es ver, el cuestionario está en internet desde hace mucho tiempo, porque de hecho antes tienes los cuestionarios de la ENIG, antes de 2008, nada más que si la muestra es un poquito más chica. Entonces, checa los cuestionarios a ver si, porque hay muchísima información y si necesita la base de datos solicitándola al INEGI, se proporciona. Y una encuesta a nivel municipal, creo que no hay recursos ni económicos ni humanos que alcancen ese tamaño de muestra. porque estamos hablando más o menos para una encuesta a nivel nacional se necesita entre 60 y 64 mil viviendas, entonces, a nivel municipal es un censo. y pues ningún usuario está dispuesto a pagar una encuesta como si fuera un censo. Ok. Voy a recordar dos cositas, ¿no? Una es, efectivamente, una buena parte de lo que el taller implica es identificar qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, entonces, es útil como pensar desde donde nosotros lo que hemos estado utilizando, qué es lo que pensamos que puede sacársele más provecho y también identificar, digamos, en qué medida como lo que está. Necesitamos, digamos, quizás precisar algunas de las preguntas, cambiarlas, hacerlas en función de lo que estamos pensando, ¿no? La segunda cosa es, efectivamente, una parte de la pregunta tiene que ver con para qué y justamente el para qué es lo que cada uno de nosotros traemos a la mesa, ¿no? Porque no existe un para qué unívoco, es decir, lo que yo trabajo de investigación es distinto a lo que él puede estar trabajando o lo que a ella le interesa, sino que lo que, creo que lo que el taller está buscando es identificar justamente las necesidades desde cada una de las áreas donde estamos viniendo para tratar de encontrar quizás algunas áreas en común y tratar de identificar, bueno, cuáles son esas áreas que quizás podrían servir a más de un usuario. Entendemos, digamos, que es imposible que el INEGI vaya a levantar una encuesta para cada uno de nosotros, ¿no? Es imposible que haga eso y financieramente es insostenible, pero quizás podríamos llegar a encontrar algunas áreas comunes y preguntas comunes que podrían servirnos a muchos de nosotros para distintos usos, ¿no? Pensando con distinto tipo de proyecto y no sólo a nosotros, como si fuéramos investigadores o intereses particulares, sino más bien pensando en cuáles son los problemas y el tipo de políticas y el tipo de temas que están sobre la agenda y que por lo tanto entonces podrían ser de utilidad, digamos, común, ¿no? Entonces, un poco ese es el espíritu en términos de decir, bueno, desde donde yo estoy, estos serían los temas y esto sería lo que yo estaría necesitando, ¿no? Y estos son donde yo creo que deberíamos estar moviéndonos y estas son las agendas. Un poco lo que hicieron Alejandro y María y lo que han hecho ustedes en sus intervenciones, es decirnos, esto es lo que yo pienso que deberíamos estar haciendo, estos son los ejes, para justamente ir en común identificando cuáles son esos traslapes que tenemos, ¿no? Un poco ese es el espíritu de lo que estamos haciendo y pensar, digamos, también justamente decir, bueno, estos son los instrumentos con los cuales contamos hasta dónde alcanzan para algunas de las cosas que estamos pensando, hasta dónde no alcanzan, hasta dónde es realista pensar en otro tipo de instrumentos, hasta dónde en realidad no da o hasta dónde podemos suplantarlo con otro tipo de fuentes indirectas, ¿no? Por ejemplo, o metodologías indirectas, por ejemplo, hay metodologías que combinan información de encuesta con informaciones sensales y extrapolan información, ese tipo de estrategias pensando en función de lo que requerimos pero identificando justamente esas necesidades, ¿no? De eso, de eso es el taller, digamos, ¿no? Como pensar qué es lo que demando a partir de donde estoy parado y cuáles son, y encontrar esos puntos en común, ¿no? Perdón, ahora sí paso. Buenas tardes, soy Luis Alberto Rodríguez, vengo de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Desarrollo Social y bueno, sumando a la mesa, este seminario en general está enfocado también hacia la información para la toma de decisiones. Desde la perspectiva de la Cedesol, de donde vengo yo, estamos más enfocados hacia la parte de la vulnerabilidad y sobre todo cómo reacciona, tenemos la visión de reaccionar hacia la vulnerabilidad. Tenemos una población que se encuentra en pobreza, que con la medición multidimensional de la pobreza que genera Coneval, con información de Inegi, nos permite identificar algunas carencias sociales, que de alguna forma nos permiten ver qué población tiene más rezago o ubicarla de una forma más o menos robusta, saber cuáles son sus condiciones generales. Comento esto por lo siguiente, nosotros podemos ver como un shock externo. Puedo poner el ejemplo del 2012 y 2013. A principios de 2012 tuvimos heladas en varias partes del país, muy fuertes. Ese mismo año hubo una temporada de sequía, bueno, la prolongación de la temporada de sequía también bastante fuerte. Y el año siguiente, 2013, tuvimos inundaciones y lluvias muy fuertes, por ejemplo, en el estado de Guerrero. Ante estos cambios climáticos o estos choques externos por parte del clima, pueden generar una condición de vulnerabilidad ya sea temporal o continua que tiene la población. Entonces, una cosa que hace Ceresol es reaccionar ante este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que aprovechar la información que tenemos y también cómo reaccionar a desarrollar algún tipo de implementación de algún tipo de política, sobre todo de reacción. Y por eso mencionaba la parte de la medición multidimensional de pobreza con las carencias sociales. Y sobre todo la parte de la carencia, sobre todo, de calidad de espacios en la vivienda, que nos permite conocer, por ejemplo, cuáles viviendas tienen piso de tierra, materiales de desecho y de construcción de paredes y techos, o hacinamiento además, lo cual nos permite llegar a una aproximación de decir, bueno, es más probable que una familia o un hogar que se encuentre con una vivienda vulnerable a través de carencia de calidad de espacios de la vivienda, ante un choque externo, pueda ya sea mantener su condición de pobreza o caer en pobreza, sobre todo por la parte de ingreso. Y ante este choque externo, puede ser una causal de permanencia en ese estado. Entonces, un ejemplo que podemos dar es, este año 2012 y 2013 fue una reacción. En 2012, la primera reacción fue, bueno, vamos a llevar ese alimento, pero ¿a quién y en dónde? Y ahí fue donde empieza el tema de decir, bueno, ¿a dónde vamos? Y ahí fue donde tuvimos que reaccionar y decir, bueno, ¿cómo podemos saber en qué lugar va a ser más frío? Nos acercamos a Conagua, a la cuestión del clima y dice, bueno, te dicen una semana antes dónde va a nevar, ¿no? O con una cerralada y diferentes temas técnicos, ¿no? Dónde va a ser más intenso. Pero tenemos que combinar tanto registros administrativos propios de nuestro padrón de beneficiarios, por ejemplo, junto con las mediciones de Coneval y también con el censo. Hacemos un pool, digamos, de todos los indicadores que tenemos. Lo que nos permite es generar una especie como índice de discriminación de decir, ¿dónde es más probable que ocurra un fenómeno que afecta a mayor cantidad de personas y en ese sentido podemos intervenir con cierto grado de robustez y saber más o menos algún sustento científico que te dice que es más probable que ocurra ahí. Cuando pasa también lo de las sequías, hicimos algo similar, pero acceso al agua. no vienen ni los tipos ni los montos ni la calidad porque se tiene acceso a agua dentro de la vivienda o alrededor de la vivienda. Entonces, igual, nos vamos a nuestros registros administrativos, el padrón de la sede de sol, checamos también la cuestión de acceso a agua, también registros administrativos con agua y demás, y ahí es donde se determina dónde vamos a poner, en ese entonces fue como unos tinacos enormes de agua y estar repartiendo agua con pipas, por ejemplo. Y después, viene un tema un poco más coyuntural que viene, por ejemplo, posterior de la sequía, que fue en 2012, viene la reducción de la producción del maíz, por ejemplo, en Sinaloa, y reducción de acceso a alimentos y aumento de precios en alimentos. Entonces, ahí viene una reacción de un subsidio, de decir, bueno, vamos a incrementar los subsidios que se otorgan en transferencias monetarias a las familias que más probablemente tienen este efecto negativo. Sobre todo, los que tienen de cilas más bajos de ingreso. Pero un tema que también nos lleva es de que consumimos mucha información, sobre todo de la INEGI, de CONAPO y otras, pero también la parte temporal nos genera un tema. Si vemos información del censo del 2010, por ejemplo, y estamos en 2015, entonces, y por ejemplo, la respuesta intercensal del 2015, tengo entendido que no va a ser como el conteo como tal, sino va a ser una muestra. Entonces, eso va a generar también un tema de, pues, le vas a poner a ser creativos, de ver con qué recursos de información cuentas y cómo los puedes combinar. En este caso, por ejemplo, tenemos la información hasta por cuadra, digamos, desde el 2010 en las áreas urbanas, de cuáles son los indicadores del censo, por ejemplo, incluso hasta los mapas. Entonces, combinamos eso con nuestras acciones en los padrones. Como está referenciado toda la cuestión de la atención que tenemos, podemos decir, bueno, en el censo 2010, en esta localidad, en esta JEP, en esta Colón, en esta Manzana, tenemos 100 personas que tienen, podemos decir, que tienen carencia por servicios de vivienda, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros tenemos en nuestra información de registros administrativos, es decir, bueno, les hemos otorgado construcción de pisos firmes, patata, a tantas familias. Entonces, tenemos, si bien no es una cuestión como de panel o saber exactamente qué cosa tiene cada uno, te puedes dar una idea, tratar de focalizar las acciones para que tenga un mayor impacto, sobre todo donde más se necesite. Entonces, bueno, en el sentido del seminario de decir, bueno, ¿cómo tomamos decisiones? Pues tomamos decisiones mezclando información y no necesariamente es la información más precisa, pero sí nos permite llegar a un punto de decir que podemos recolectar diferentes fuentes y sobre todo con registros administrativos. Esa es una fuente de información muy amplia que tiene la CDESO en este caso, tenemos esa ventaja, tenemos un padrón de casi 43 millones de personas y a través del cuestionario único de información socioeconómica, tengo entendido que son como 60 millones de registros. Y en algún momento, seguramente la compañera de Prospera nos podría ampliar mejor ese tema, si hay una segunda visita, digamos, o una tercera visita para poder verificar cómo se siguen condiciones de pobreza esta persona o esta familia o este grupo social. Entonces, difícilmente vamos a tener información específica para todo, pero sí podemos, sobre todo con registros administrativos y ponernos creativos con diferentes indicadores, poder llegar a atender a la población que tenemos como objetivo. Y en este caso, al menos desde la CDESOL y el sector de desarrollo social, yo siento como una mayor cercanía, digamos, o una mayor identificación con la ponencia de la doctora Cecilia Conde en la mañana, donde veía la parte como de vulnerabilidad, sensibilidad y capacidad adaptativa. En este caso, por ejemplo, si bien en las zonas rurales tenemos una mayor incidencia de pobreza, un mayor porcentaje, la mayor cantidad de personas en pobreza está en zonas urbanas, en número, en masa. Y entonces, cuando tenemos esta visión también de dispersión, si bien tenemos concentrada la población urbana en el centro del país y más o menos podemos identificarlo, hay comunidades, las localidades en zonas rurales son muy dispersas y tienen muy pocas localidades habitadas por más de 50 habitantes, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema también de atención y dispersión y demás de recursos. Entonces, en el sentido de tratar de ser eficientes y tratar de tener el mayor impacto posible, a mí me gustaría también tratar de entender mejor, o si nos pueden comentar en su experiencia o compartir con nosotros, en el sentido de la pobreza urbana y esta relación con los recursos naturales, porque si bien creo que es muy claro para todos nosotros que la relación en zonas rurales es más clara, es más parques naturales, cacería, servicios, ¿cómo podemos ver esa relación en localidades urbanas o semiurbanas también? Tengo entendido también que del modelo de constituciones económicas incluso viene consumo de combustible, que si es como si es leña, carbón, etcétera, pero no sé si eso tiene que… ¿podemos hacer alguna aproximación como para uso de recursos naturales o alguno de ese tipo? o de acceso y bueno, eso sería por mi participación. Gracias. Buenas tardes, Patricia Fernández del CONAPO. Felicito toda la discusión que ha sido muy rica, pero yo pensé que esto también iba a estar muy relacionado con todo lo de ODS, porque, pues, indudablemente tenemos un reto mundial y tenemos un reto nacional y tenemos un reto nacional que es cómo vamos a abordar y qué podemos abordar de los ODS. Y ahí, bueno, está presente todo lo de recursos naturales, medio ambiente, todo esto está súper presente. y cuando llamémosle los funcionarios públicos nos enfrentamos al análisis de qué podemos comprometer como país, qué es lo que podemos dar seguimiento a partir de los datos existentes, cómo vamos a estimar los indicadores que a nivel mundial están demandando para seguimiento, en qué sí podemos comprometernos, en qué no. Sabemos que México afortunadamente cuenta con el INEGI y tenemos toda esa riqueza de datos, sin embargo, sabemos que las desagregaciones para cerrar brechas, ahí es nuestro gran coco, la representatividad de esos grupos vulnerables, llámenle como quieran, indígenas, pobres, discapacitados, bla, 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 siempre es nuestro coco para cerrar brechas, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿En qué nos podemos comprometer? Y en eso yo creo que pues un foro como este es muy propicio para ponernos a reflexionar o para que agarremos compromisos en donde digamos, bueno, hagamos otra reunión en donde analicemos los ODS, particularmente, bueno, México tiene esos datos y yo creo que sí al hacer un primer examen decimos, bueno, México tiene este indicador, pero ese indicador es suficiente para compararnos internacionalmente o no. Y en materia de población y medio ambiente es realmente difícil porque si se están poniendo, hay mucha demanda internacional porque hagamos esa liga y yo creo que todavía nuestras posibilidades no son tan fuertes. Particularmente, también, estamos pues teniendo que hacer y qué bueno que la tengamos que hacer esta reflexión de si los viejitos y pobres que viven en las áreas rurales son más vulnerables y si las áreas rurales están envejeciendo y esta reflexión que sí nos lleva el cambio demográfico y la vulnerabilidad del medio ambiente y todo esto. Que siempre tengamos presente y eso, bueno, ya se dijo, no es una reflexión particular de que la población es el sujeto del desarrollo y el objeto del desarrollo, pero es una población no como número, es una población con cualidades, es una población dinámica donde el envejecimiento, los jóvenes, los niños tienen diferentes características y yo creo que es un momento que sí tendríamos que estar reflexionando porque además va a ser muy rico para México que podamos contribuir con esa reflexión de ODS y muy rico para los que estamos del lado de las políticas públicas que pudieran, dentro de los perfiles académicos que están aquí, pudieran contribuir con eso. Gracias. Soy Brenda Valdés de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y bueno, nosotros, entre nuestras atribuciones, bueno, está el propiciar el uso óptimo de la energía, pero nos enfrentamos al gran reto que es cómo hacer que la sociedad valore la eficiencia energética y sabemos que esto solo se puede lograr mediante un mayor nivel de información que tengan las personas respecto a sus patrones de consumo de energía y bueno, es precisamente esto es el principal que nos enfrentamos porque actualmente las estadísticas nacionales no nos dicen cuál es el patrón de consumo de los hogares ni, bueno, tampoco conocemos el de la industria ni el del comercio y servicios. Entonces, pues nosotros estamos trabajando actualmente en ver porque también dentro de nuestras atribuciones está el subsistema nacional de información energética donde debemos de publicar indicadores de eficiencia energética que nos permitan comparar en qué punto en qué situación nos encontramos con respecto a otros países y bueno, estos indicadores desgraciadamente actualmente solo se pueden construir pues a un nivel muy agregado porque el balance nacional de energía solo está a sectores agregados finales y no en usos finales, ¿no? entonces actualmente el reto es pasar de estos sectores finales a sectores de usos finales como saber cuánto consumen los hogares por refrigeración, por iluminación, por calentamiento de espacios, enfriamiento de espacios y bueno, también dentro de nuestras atribuciones está medir cuántas emisiones se lograron reducir derivado del aprovechamiento sustentable de energía de las acciones que hace la comisión entonces básicamente es como generar esta información actualmente trabajamos en el diseño bueno, en el diseño de un cuestionario que nos permita conocer el patrón de consumo de energía en los hogares. Gracias, buenas tardes, soy Ricardo Zaragoza, vengo de la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la Sede Sol. Yo tengo una pregunta para Alejandro López Feldman y bueno, mencionaste que tienes variables sociodemográficas en las encuestas, quería preguntarte si puedes acercarte a la medición multidimensional de la pobreza para analizar igual estas trampas de pobreza y el uso de los recursos naturales en ellas. Esa sería una de las preguntas y bueno, yo sí resaltaría retomando lo que han mencionado varias personas con relación a las necesidades de información de la Sede Sol la pérdida del levantamiento del evento censal de Conteo. Yo no sé ahí cuál fue la decisión de INEGI y por qué la tomó de esa forma. Creo que varias instituciones se manifestaron en la importancia de tener el evento censal, incluso en pensar a ampliarlo, digo, no sé la cuestión del financiamiento, yo no veo esa parte, pero creemos que sí se pierde mucho, precisamente incluso para las técnicas de estimación de áreas pequeñas que mencionaban del cruce de información entre encuestas y eventos censales, pues ahí ya no lo vamos a poder tener, se tendrá hasta dentro de 10 años, bueno, tomando como base 2010, entonces sería hasta 2020 la posibilidad de hacer eso. En programas de Sede Sol es muy importante, incluso en otros programas federales que toman en cuenta la declaratoria de zonas de atención prioritaria que fundamentalmente llega y aterriza hasta el nivel de localidad, entonces ya con la encuesta intercensal no se puede tener esa representatividad. Igualmente hemos estado trabajando con la estimación y la propuesta de los objetivos de desarrollo sustentable y hay también la exigencia de presidencia y bueno, a nivel internacional la mayor desagregación posible, incluso con el módulo de condiciones socioeconómicas para varios cruces de poblaciones, se tiene falta de representatividad, entonces igualmente yo creo que ahí se pierde una importante oportunidad con haber elegido el levantamiento de la encuesta intercensal en lugar del conteo. Gracias. Hola, mi nombre es Carmen Caballero y soy estudiante de aquí del Colmex. Tengo una pregunta y un comentario. Mi pregunta es para Alejandro, quisiera saber si en su estudio hay información pero a nivel regional sobre estos hogares rurales y mi comentario es que sobre seguridad alimentaria hace falta más información puesto lo que he logrado investigar en el INEGI ha sido principalmente a través de ingresos, entonces me parece que la seguridad alimentaria toca muchas dimensiones y no solo eso. vamos a acercarnos un poco al final de la primera parte del taller y vamos a continuar. Voy a hacer las dos preguntas que están ahí que nos llegaron a través de internet. Una es ¿podría una dieta mayoritariamente vegana apoyar la situación alimentaria de explotación de recursos en grupos vulnerables? Creo que tiene que ver mucho con el tema de los patrones de alimentación y en general el tema de recursos naturales y por otro lado hay una segunda pregunta que es ¿de qué modo las prácticas industriales de explotación de recursos fomenta la vulnerabilidad y modo de vida en zonas urbanas? Pues son dos preguntas que me hicieron llegar yo quisiera sugerir lo siguiente como digamos un poco como esquema de trabajo como para cerrar un poco lo que hemos estado hablando y es lo siguiente lo que sugeriría es darle la palabra a nuestros dos ponentes de la mañana dado que recibieron varias preguntas explícitas y otras seguramente tendrán reacciones a lo que se mencionó por distintas intervenciones en la mañana en esta primera parte y luego lo que quisiera hacer es tratar de hacer yo una síntesis muy breve de algunos de los temas que me parece que aparecieron de manera reiterada en algunas de las intervenciones que ustedes hicieron ¿no? como para tener una primera especie de mini agenda de cuáles son los temas que empiezan a reiterarse en lo que ustedes señalan asumiendo que seguramente continuaremos la discusión en la parte de la tarde podemos digamos puede haber reacciones a esta agenda que yo tengo y pueden hacerlas digamos reacciones inmediatas es decir faltó esto deberíamos apuntar también aquello de manera digamos relativamente rápida como para cerrar un poquito esta primera esta primera parte ¿no? Entonces voy a dar la palabra a Alejandro y a María y a ustedes reaccionar a las preguntas y a las preguntas específicas Gracias bueno rápido a las preguntas específicas que me acaban de hacer la parte de medición multidimensional no tenemos información sobre todo con lo que tiene que ver con acceso a alimentos y tendría que volver a checar creo que esa era la principal limitación que tenemos para tal cual poder replicar la medida multidimensional en la parte regional si de aquí lo que estaba presentando era una cuestión más los datos agregados a nivel nacional pero la la encuesta nos permite hacer inferencia a nivel regional entonces si tenemos los datos agregados a nivel regional en los estudios que hemos estado haciendo bueno agradecer lo que me comentabas ya lo tendré que ver con calma porque si es algo que no lo he visto varias personas hablaban un poco de esta parte urbana y digo claramente estoy de acuerdo en que es algo muy importante de mi énfasis en la parte rural fue una cuestión bueno un poco de a cierto punto de formación profesional pero también tiene que ver con disponibilidad de los datos con la encuesta que teníamos en la que estuve trabajando durante mucho tiempo esta encuesta de datos rurales y bueno es en lo que me enfoqué y claramente hay un todo un fenómeno que tiene que ver con el impacto de cuestiones ambientales en la población urbana o que tanto la población urbana también los está utilizando y creo que un poco el punto que tiene que ver con esta discusión es claramente no podríamos me parece con un mismo instrumento capturar la importancia de recursos naturales para el sector rural y para el sector urbano porque son fenómenos completamente diferentes y entonces creo que es una de estas grandes problemáticas si queremos verlo así a nivel de detalle que lo estamos haciendo nosotros es como que otro enfoque otro análisis que tendrá que ver con cuestiones de eficiencia energética con cuestiones de acceso al agua con cuestiones de vivienda etcétera que es es un fenómeno bien bien diferente y digo hay un montón de comentarios que no sé bien ahora cuál podría aportar más alguna cosa quizá que te quería decir nada más déjame ver aprovechando que tengo el micrófono regresando un poco a esta postura de bueno qué necesitaríamos en un mundo ideal si creo que otra vez insistir en esta parte de datos longitudinales creo que es muy importante variables que no tradicionalmente se toman en cuenta como algo directo que tiene que ver con esto de cuestión ambiental es estas cosas que suceden al mismo tiempo como es si tienen acceso a seguro o no si tienen acceso a créditos qué respuesta dan ante los desastres naturales si hay presencia o no de choques exógenos estas cosas que al final de cuentas te pueden ayudar mucho a entender entonces el papel que tienen los recursos naturales ante distintos eventos que puedan suceder a lo largo de la vida de un hogar y yo creo que lo que es más realista es de repente tener un enfoque un poco combinado donde hay estudios de caso o análisis muy detallados con datos muy ricos encontrar una manera en que eso se pueda utilizar para informar o para combinarlo con información a nivel nacional con encuestas mucho más grandes con los datos que tiene el INEGI creo que tendríamos que estar trabajando en una cosa donde de repente un poco los investigadores con los estudios de caso que tenemos con las encuestas detalladas tratar de ver cómo poder informar o cómo mezclar esa información con la información a nivel del INEGI aunque no sea algo perfecto pero por lo menos que nos pueda dar un poco más del panorama sobre la situación de los hogares y los recursos naturales en México Bueno, pues muchos comentarios pero trataré de enfocarme a solo dos cuestiones por un lado pues insisto necesitamos para cualquier evaluación cualquier análisis ver dinámicas espaciales y temporales pues en su mayor parte de lo que hemos trabajado hemos trabajado escalas micro cuenca por ejemplo donde consideramos una comunidad dos comunidades etcétera entonces con el enfoque este local lo que hemos trabajado de evaluación de impacto de política pública además no generalizada a nivel nacional porque sus condiciones fisiogeográficas son muy diversas entonces enfocándonos en la escala micro pues claro que combinamos técnicas y fuentes de información siempre combinamos este es como obvio prácticamente porque por ejemplo en PCA ¿qué es lo que sucede? hay métodos de evaluación institucional como son imágenes satelitales para ver la diferenciación en términos grandes y evaluación por metas pero nosotros agregamos otra parte que quizás todavía no es escuchada por tomadores de decisión es evaluación de efectos físicos sociales económicos pues no es escuchada incluso la exgerente nos decía pues muchas gracias pero no nos interesa adiós sin embargo ¿qué se refiere a técnicas o fuentes? en caso físico tenemos que ver qué es lo que sucede si es PCA por modalidad hídrica ¿cómo lo hacemos? por muestreo muestreo de la calidad del agua física química bacteriológica estamos incluyendo isótopos ¿por qué? porque nos hace falta no sabemos datos a escala local no hay actualizaciones este es otro punto que quizás me pasó comentar que no solamente tenemos que enfocarnos en relación población ambiente aparte población sino en el ambiente hay muchas deficiencias de información falta de actualizaciones insisto lo que mencioné al principio y al final otra vez entonces por eso lo estamos haciendo no por que se nos ocurre porque no tenemos esta información es esencial para tratar de explicar qué es lo que sucede verdaderamente cuando un instrumento se aplica a escala micro con estas condiciones físico-geográficas incluso monitoreo comunitario de la calidad del agua para que se apropien de las técnicas no entro en esto por otro lado social económico pues sí hemos aplicado encuestas ¿por qué? porque tenemos diferentes grupos de población que nos interesa ver entonces pues sí escala es micro esto es por un lado resaltando la importancia de deficiencias como este soldar las deficiencias de la parte de observación ambiental también y por otro lado sobre variables no clásicas un poco resaltando esto de percepción ambiental de mejor uso de recursos naturales directo-indirecto recuperación de situaciones de riesgo como a partir de hurraganes los que pasan entonces ¿cómo se recuperan? a partir de uso de qué recursos ven mejora o no ven mejora usos y costumbres es muy importante también porque pueden usarlo no sé como caza de animales no sé comen estas iguanas muchas cuestiones que están relacionadas a esto redes internas y externas esto es muy importante también subsidios gubernamentales y por otro lado créditos y ahorros lo que se comentaba esto es importante en caso de evaluación para nosotros y hablando de este tipo de escalas entonces pues sí hay cuestiones que se resaltan en común en esta mesa de discusión pero hay que puntualizar quizás pero no olvidar que hay dos partes y hay social económica pero por otro lado hay ambiental y para ver un efecto cualquier efecto que uno necesita necesitamos actualizaciones espaciales temporales muchas gracias voy a tratar de recuperar algunas de las ideas señaladas por los distintos participantes y los ponentes un poco para hacer un poco de síntesis digamos de algunos de los planteamientos con la idea de recuperar algunas de esas ideas en la segunda parte pensando que continuamos la discusión me parece que hay varios temas en común de lo que han señalado no sé si voy a ser capaz de hacerlo en orden pero me parece que uno de los temas que aparece en términos de los datos tiene que ver con esta noción que apuntaba María al final acerca de que bueno este es un ámbito inherentemente interdisciplinario tenemos el lado de la pobla tenemos las variables sociales digamos y tenemos las variables voy a llamarlas biofísicas del medio ambiente y necesariamente necesitamos cómo vincular ambos componentes digamos actualizando la información de ambos lados y eso se opone digamos combinar un conjunto de fuentes y pensar en un sistema de información que nos permita estar vinculando información de distintos ámbitos y pensar los instrumentos combinando información entonces ustedes señalaban por ejemplo no sólo información digamos que proviene de las encuestas e incorporar preguntas en las encuestas que nos permitiera capturar mejor algunas dimensiones digamos del medio ambiente o de los recursos de los bienes y servicios naturales sino también digamos incorporar fuentes que quizás tradicionalmente no contemplamos desde fuentes como mediciones de imágenes satelitales o por ejemplo registros administrativos que señalaban anteriormente pero quizás también implica repensar algunos de esos registros administrativos por ejemplo valdría la pena incorporar digamos incorporar en algunos de esos registros administrativos alguna pregunta que no tenga solamente que ver con la característica socioeconómica sociodemográfica sino con la exposición a riesgos ambientales o digamos a recursos naturales en sí mismos ¿no? ¿en qué medida podemos incorporar a ese registro administrativo en sí mismo alguna de esas cosas? quizás una primera tarea de la que ustedes apuntaban es que en conjunto pudiéramos concretar digamos una especie de censo voy a decirlo de alguna manera de ese tipo de fuentes con las cuales ya contamos y con las a las cuales podríamos quizás modificar mínimamente para tener una información un poco más cabal y ampliar el espectro de las cosas que podemos evaluar con ellas por ejemplo las evaluaciones de los mismos programas antipobreza en México ¿en qué medida con una o dos preguntas adicionales podríamos potenciar enormemente la capacidad de esos registros administrativos? esa sería ese tipo de cosas o en qué medida a través de vincular la información de datos satelitales o de registros climáticos o de calidad del agua levantadas con otros registros vinculados a los registros administrativos podríamos hacer cosas adicionales en el fondo de lo que creo que varios de nosotros hemos estado hablando es el tema de cómo generar un sistema que integre la información de los distintos componentes de tal manera que nos permita realmente potenciar esa información entonces esta idea de cómo combinar las fuentes de manera mucho más efectiva dando cuenta digamos de esta doble dimensión que es digamos absolutamente necesaria capturar mucho mejor entonces una primera parte sería cómo hacer un relevamiento de las fuentes que tenemos y cómo hacer esta combinación y qué necesitaríamos para hacer esa combinación de información por un lado quizás apuntando a esta idea de la escala en la que están por ejemplo si podemos combinar información a partir de la georreferenciación de la información todos sabemos que están en esta zona en esta cuadra con esta información y demás y por otro lado digamos apuntando también a las necesidades por ejemplo de la confidencialidad de los datos y demás qué necesitaríamos para construir ese sistema sería quizás una tarea hacer y que está dentro de las funciones del INEGI el INEGI tiene como una de las funciones generar sistemas de información nacional y entonces cómo podríamos comenzar a pensar en eso de tal manera que pudiéramos integrar variables biofísicas con variables sociales y potenciar la información con la cual ya contamos pero integrando distintas dimensiones me parece que ese es uno de los temas a los cuales se ha apuntado y los cuales tenemos información quizás pero necesita modificarse la forma que se está digamos combinando esa información y por otro lado la forma en que se está actualizando digamos periódicamente esa información de tal manera digamos que se vuelva mucho más útil para por ejemplo algunas cosas que señalaba distintas personas de CEDESOL que tiene que ver con las acciones mucho más inmediatas que se tienen que tomar entonces una primer tarea tendría que ver con esta idea de como una especie de conformación de un sistema de información mucho más integrado digamos de los temas sociales y los temas biofísicos que nos permita construir una serie de indicadores para los distintos ámbitos en los que nos estamos moviendo y cómo combinar esa información esa sería digamos una tarea y podemos continuar la discusión en la tarde sobre qué implicaría eso en qué ámbitos cómo podemos trabajar para desarrollar ese sistema los otros me parece que tiene que ver con el otro gran tema que ha aparecido tiene que ver con cómo interpretar o cómo capturar digamos el papel que juega los recursos los bienes y servicios naturales en el bienestar de los hogares dicho en términos muy general y por eso estamos pensando en términos que tiene que ver con cómo capturar el acceso y uso de los recursos tanto en términos de cantidad como en términos de la calidad que tienen el acceso de los hogares tanto urbanos como rurales y pensar entonces en cómo podemos hacer uso de esa información por ejemplo para implicaciones de política antipobreza para políticas de desarrollo local que implicaría que necesitaríamos estar capturando en esa dimensión si los instrumentos que tenemos son suficientes o en realidad necesitaríamos otro tipo de instrumentos o algunas variables adicionales que permitieran precisar algunas de esas informaciones y creo que ahí básicamente el tema creo que tiene que ver con distintas dimensiones una primera dimensión tendría que ver con simplemente poder digamos cuantificar de alguna manera qué es esos recursos naturales a los que están accediendo cuál es la frecuencia cuál es la calidad a qué están accediendo estos hogares y por otro lado tendría que ver digamos con esta idea que apuntaban algunas de las intervenciones con digamos la exposición o sensibilidad a choques en el acceso a esos recursos la disrupción de esos recursos y esto vamos a recuperar seguramente mucho de esa discusión en la tarde con la discusión de vulnerabilidad que tendría que ver bueno cuánto de esos cuán dependientes son los hogares de esos recursos cuánto puede haber disrupciones en esos recursos y después digamos cuál es la capacidad de los hogares para recuperarse de uno de esos choques ¿no? de qué depende esa capacidad de recuperación tanto en el corto como en el mediano plazo o en el largo plazo es decir una recuperación puede ser inmediato con algún tipo de recurso y otra cosa es recuperarse digamos de manera mucho más estable ¿y qué necesitaríamos para ver eso? digamos ¿no? entonces como distinguir esta noción de exposición y sensibilidad de la noción más de vulnerabilidad a ciertos y después de la noción de adaptación y creo que también tiene que ver con esto que nos planteaban acerca de cómo podemos qué tipo de datos necesitaríamos por un lado para evaluar la eficiencia de ciertas políticas públicas que necesitaríamos digamos un conjunto de datos y bueno si yo hago este tipo de intervenciones realmente cómo entiendo las respuestas de los hogares ¿no? entonces qué tipo de políticas públicas son más eficientes bajo este contexto y por otro lado digamos estos datos que son mucho más digamos detallados respecto de dónde intervengo a quién a qué tipo de hogares y demás entonces creo que son como dos dimensiones distintas en términos de cómo puedo tener un conjunto de información que me permita evaluar el tipo de políticas que necesitaría intervenir cuáles son los hogares más expuestos con los hogares más vulnerables a cierto tipo de eventos y después digamos cómo se adaptan los hogares y después entonces cómo bajo o traduzco esa información a políticas de acción inmediata de intervención ¿no? una vez que caracterizo digamos a esos hogares me parece que al menos ahí tenemos estos temas de la integración el tema de cuál es el papel que juegan los recursos naturales qué tipo de información necesitaríamos y el tercer conjunto de temas me parece tienen que ver con temas de consumo de los hogares qué están consumiendo qué están haciendo en qué ámbito están haciendo con qué frecuencia cómo están utilizando esos recursos no tanto en el sentido de su bienestar sino en términos del impacto que los hogares están teniendo en el medio ambiente y por otro lado este tema de la relación entre percepciones y práctica ambiental ¿no? es decir también hay una literatura muy amplia que es la brecha entre la declaración de la percepción y la práctica ambiental pero también esta noción acerca de cómo recuperar digamos cómo se percibe el medio ambiente cómo se perciben las condiciones ambientales y por otro lado también qué es lo que están haciendo los hogares y puede ser medido digamos a través de un conjunto de prácticas ambientales de consumo de uso de los recursos naturales ¿no? entonces tenemos como estos grandes temas y creo que podríamos dejar también para la tarde algunos temas muy precisos que acá se han discutido como la escala en la que estos estudios deben estar el tipo de muestreo que requerirían ese tipo de estudios el tipo de instrumentos si tendría que ser un estudio de PAN y longitudinal también un poco a discutir en función de lo que nos presentan en la tarde la gente del INEGI que nos presentarán digamos el tipo de dónde se han desarrollado las estadísticas ambientales que tienen y además tendremos una presentación sobre el ENIC en específico yo ahí pararía con estos temas a reserva de lo que ustedes quisieran añadir si creen que hay algún otro tema adicional que se haya mencionado y que valdría la pena recuperar para la chica que habló sobre eléctrica lo que medimos fue como la conciencia sustentable y había preguntas muy directas o sea conoce que la electricidad es el principal factor para el cambio climático sabía que Nuevo León no produce toda la energía que requiere sino está contaminando otros estados o sea preguntas en ese sentido para saber si o preguntas tan sencillas como decir ¿sabía usted que la electricidad está subsidiada? o sea y lo que encontramos en términos muy generales es que lo que impactaba más era el ingreso no la educación entonces nada más pero un comentario gracias no sé si alguien más quisiera añadir algo más creo que tenemos el tema perdón de los indicadores de los ODS que creo que podríamos también recuperarlo en términos de los indicadores puntuales que necesitaríamos construir digamos cómo recuperaríamos alguna de estas información para las necesidades específicas de información que tenemos y en particular los indicadores de seguimiento por ejemplo los ODS que podríamos pensar digamos están muy marcados algunos de ellos ese creo que es el otro tema que va a ver ustedes estamos todos hambrientos entonces yo quería hacer un comentario bueno me parece que buena parte de los usuarios de la información estadística y geográfica son las propias instituciones entonces en ese sentido creo que ahí podría existir un área de oportunidad interesante en el sentido de poder establecer mecanismos que permitan de alguna manera compartir o enriquecer la información que de por sí las instituciones ya están levantando o están generando porque son parte de los insumos que utilizan para cada uno de sus programas entonces creo que esa parte también digo podríamos dejarla para la sesión de la tarde en términos de ver qué áreas de oportunidad existen para poder generar información mucho más completa oportuna y que sea útil para los fines de cada una de las instituciones que sea útil y que sea útil que sea útil que sea útil